... Confiado que yo voy a frenar por fuera, le suelto el acelerador y me tiro por adentro, la verdad que bastante técnica y bueno, la última con el Ford, un poquito más rápida, no tan pensada, como que llegué y me tiré y salió. Un buen fin de año y un buen comienzo de año. ¿Cómo sentiste el auto en sí? Muy bien, la verdad agradecer a todo el equipo, tenemos buen auto para mañana.